El Ayuntamiento de Lepe presentaba este martes las nuevas actividades organizadas por el Centro de Participación Activa Santa María de la Bella para las próximas semanas, destinadas a los mayores de la localidad. El CPA organiza con motivo del Día de los Enamorados la fiesta Enamórate de la Vida. Este miércoles 14 de febrero a partir de las 5 de la tarde habrá DJ, baile, cócteles sin alcohol, fotocall y muchas sorpresas más y contará con la colaboración de la Asociación 21 Horas de Ernesto Algarra. Del mismo modo el 24 de febrero se ha programado otra visita cultural a Trigueros y al Dolmen de Soto. Esta actividad está enmarcada o es como colofón a esa asignatura que se ha impartido en el primer cuatrimestre de la Universidad de Mayores, que se llama Prehistoria y Desigualdad desde África hasta Huelva. En este caso es la misma profesora que ha impartido este curso, la que nos va a explicar qué es el Dolmen de Soto, qué es ese monumento funerario que hay allí, qué ha significado en la prehistoria y qué significa, porque también tenemos que saber de dónde venimos para darle sentido a lo que hoy somos. Bueno, pues con motivo del Día de los Enamorados, Enamórate de la Vida, así le hemos querido que se reconozca este día desde el Centro de Mayores Santa María de la Vella y donde vamos a estar, porque bueno, por otras circunstancias no vamos a poder estar en el Centro Santa María de la Vella, pero sí vamos a estar en el Centro de Asociaciones, que está justamente enfrente. Donde vamos a tener, pues, baile, cóctel, el cual la Asociación 21 Horas de Néstor Garra, pues nos va a poder degustar de esos cócteles sin alcohol. Vamos a tener un fotocall donde todos los mayores y no tan mayores, todo el colectivo que quiera, las personas que quiera, se pueden pasar por allí y se puedan hacer su fotocall con Enamórate de la Vida. Más información e inscripciones en el propio Centro de Participación Activa Santa María de la Vella, sito en la Avenida Huelva, en la antigua Lonja Municipal.